Estamos alineándonos a los proyectos nacionales, porque la idea es obviamente contar con, además de nuestro recurso, que gracias a Dios el presupuesto que va a tener el Ministerio de Deportes es un presupuesto bastante importante, acorde a las necesidades y a la impronta que le quiere dar el Gobernador. Aparte de eso, nosotros estamos obviamente buscando recursos por afuera, no solamente pensando en lo nuestro. Así que alineándonos un poco con eso, están pensando en varios tipos de juegos, no solamente nos evita, así que nosotros también aquí en la provincia haciendo lo mismo como para acomodarnos y preparar todo como para poder salir a desarrollarlo, que en definitiva después vamos a ir a mostrarnos en Nación. ¿Los primeros objetivos cuáles serían? ¿Los más cercanos? Los más cercanos es, primero, ya se inició, es el registro único de entidades deportivas, que ya arrancó, se están reuniendo todas las federaciones y asociaciones por deporte en el Ministerio, con reuniones toda la semana, estamos intentando lograr que en febrero eso se termine. Son muchas disciplinas, así que hay más de una reunión por día, que bueno, básicamente dependemos un poco también de que todas las asociaciones y federaciones en cada deporte nos traigan todos los... la situación, cómo están, además de saber cómo están en su desarrollo, en la actividad, en los papeles también, para nosotros es muy importante que estén ordenadas, vamos camino a eso, a ordenarlas, a ayudarles a ordenar. El Ministerio de Deporte tiene un equipo de contadores y abogados para que le ayuden a todas las necesidades jurídicas que tengan, vamos a estar colaborando como para que eso esté ordenado, que es algo muy importante, ordenar el deporte en misiones para nosotros es fundamental. Así que un poco de la base de esas reuniones, también las necesidades de cada uno y viendo qué necesidades en cada deporte, deporte federado, y un poco el desarrollo de cada actividad con eso. Y después, obviamente, además de las actividades sociales, tenemos que crear la Subsecretaría de Deporte Social Barrial, que va a estar funcionando en el edificio de Calle Córdoba, donde antes estaba el Consejo del Deporte, ahí va a estar funcionando en la Subsecretaría, en trabajo en conjunto con el Finito Germán, que pasó a ser parte de nuestra estructura deportiva, para todas las actividades sociales, y, digamos, el lanzamiento más importante a corto plazo que vamos a hacer, van a ser los Juegos Deportivos Misioneros. La idea es que estos Juegos arranquen fines de marzo, y terminen previo, cada actividad depende de Nación, su fecha de cuando sean los nacionales, terminen previo a eso, como para que también nos sirvan como clasificatorios para el Nacional.